¿Qué es un partido de gran magnitud atendiendo a los dos grandes equipos que se van a enfrentar? Con la ilusión de hacer un buen trabajo, nosotros venimos con todas las ganas para tratar de hacer un buen trabajo y tratar de ganar, que es lo que vamos a buscar. ¿Puede aprovechar el mal momento de Cerro, que está mal a nivel local o nos da una ventaja a eso? No, sabemos la situación de Cerro, que no está pasando por un buen momento, pero creo que cuando se juega en esta clase de partido, eso queda al margen. Ya dentro de la cancha uno se olvida del ambiente de afuera y va a ser un partido muy intenso y ojalá que el resultado sea a favor nuestro. Sí, sí, como te digo, va a ser un momento difícil para mí de jugarlo, pero bueno, como te decía, esto es fútbol, debo jugarlo y tratar de hacer un buen partido. Sabemos que Cerro no está pasando por un momento bueno, pero estoy seguro que los jugadores van a querer dar vuelta a todo esto, después de hacer un gran partido mañana y entonces va a ser doblemente difícil para nosotros estar concentrados para hacer un buen partido. No, yo creo que los partidos de Copa son totalmente diferentes a los del campeonato, sabemos, como te decía, que Cerro no está pasando por un momento bueno, pero son diferentes partidos de Copa, sé lo que es jugar con Cerro de local, con todo el apoyo del hincha y bueno, nosotros estar concentrados y cuidar los detalles para sacar la victoria.